Y cuando dice que sigan como que aparentando ser la familia feliz, hace entender como que la relación entre Carla y Cristian estaría resquebrajada. ¿Qué entiende? Bueno, ¿cuál quiere entiende eso, no, Karen? Obviamente. ¿O qué entiendes tú, Karencita, por ejemplo? Yo entiendo totalmente lo mismo que me dije, que ellos estarían pasando una crisis y solamente aparentan por el que dirán y sobre todo que acaba de dar a luz Carla. Y si Bania te dice algo en el oído y sabiendo que tú trabajas acá, sabe perfectamente que ese es un mensaje subliminal para que Carla lo escuche. Tampoco sentí yo que estuviera escondiendo algo porque lo dijo directamente a las cámaras. Pero sabía que tú me ibas a decir. Ahora otra cosa, Cristian estaba en los alrededores del local donde el evento y no bajaba de la camioneta. Exacto, inclusive tuve la oportunidad de conversar con algunos músicos que yo conocí ahí y me comentaron que ellos venían de un cumpleaños, es decir, habían estado ya trabajando en un cumpleaños. Donde Cristian había estado actuando. Entonces todos vienen hacia el segundo evento. Pero Cristian no quiere venir porque lo que le dice a la organizadora del evento que tenía el contrato es que él no iba a presentarse hasta que Bania no se retirara del evento. Pero él sabía porque cuando se programó este evento hace un mes... Yo ya sabía que iba a ir. Eso quiere decir que Cristian recibió una llamada aparentemente de Carla que le dice no subas. Ahora. Ahora. A Bania le dijeron que por favor se fuera por tal escalera para que Cristian estuviera por la otra. Entonces Bania hizo eso. Ya. Se fue por el otro lado pero Cristian nunca ingresó. Mira, cuando tú firmas un contrato quizás podrías poner tus condiciones para evitar ciertos corretiempos. Ahora, sí entiendo a Cristian que sí se puede sentir fastidiado, incómodo porque la prensa los va a vincular y va a sacar una nota y... Pero Karen, no es peor... Para mí ha sido peor el hecho de que Cristian no haya ido. Peor, peor, peor. Mira todo lo que ha dicho Bania. A eso lo voy. Qué poco profesional de Cristian de no dar la cara y no plantarse en el escenario sabiendo que supuestamente están en un juicio, sabiendo que están bien con... No, Karen, eso no es nada porque el tema fue que sus músicos pasaron la vergüenza de que la gente gritara Cristian, Cristian. Y es verdad que gritaron Cristian saco largo, como dice en el trome. Sí, no, le gritaron peores cosas, en verdad. Yo estaba ahí y gritaban peores cosas hacia Cristian y ellos dijeron en algún momento Cristian se ha quedado cuidando a su hijo, pero nosotros la prensa que estábamos afuera sabíamos que Cristian estaba dando vueltas con la camioneta esperando a que Bania se retire del evento. Aparte sabemos que Carla es la que cuida al bebé y tiene una persona que la ayude. Y Cristian tiene varias ocupaciones, sobre todo los fines de semana con los eventos. Hay que preguntarle a Cristian si es por qué motivo él no se quiso presentar en el escenario. Ahora, otra cosa, es la segunda vez, porque ya el día viernes cuando presentamos la nota de la conferencia de prensa de Bania, sigue insistiendo Bania como que Carla y Cristian aparentan ser la familia feliz. Ya es la segunda vez que lo menciona Bania. Petiche, ¿y por qué lo diría? ¿Por qué ella tuviera la seguridad si esto al hablarlo que yo he visto? Él tendría entonces que comunicar con Cristian y Cristian le tiene que informar porque una persona para hablar con tal seguridad es porque sabe algo más allá. Y otra cosa, Bania se quedó hasta que acabó la gran orquesta de cantar. Sí, se quedó hasta que... Lo que pasa es que yo conversé con ella también un rato y me dijo que su avión salía a las 8 de... tenía que estar en el aeropuerto 8 de la mañana. Entonces estaba despidiendo de sus amigos que estaban ahí, que no tenían nada que ver con la farándula y se fue más o menos un ratito antes de que yo me fuera, habría sido a las 3 de la mañana. Pero se le ve como que victoriosa, como que hubiese ganado una batalla. A ver, ¿qué hubiera pasado si Cristian se presentaba? Nada, porque Bania estaba en el box, lejos. Igual la prensa iba a enfocar. Claro, pero de todas maneras... Ponchas a Cristian en el escenario, ponchas a Bania, por supuesto. No sé si es que Bania... Porque yo sé que Bania ha bailado todo el rato que ha cantado gran orquesta, pero si hubiese ido Cristian, Bania hubiese movido el esqueleto al compasco iris. No, no subió, ella subió al escenario, pero estuvo en el escenario terminando de presentar el desfile. Pero tú sabes, los empresarios saben para qué lo juntan. Porque a ella la contrataron para presentar a la gran orquesta, sin embargo después a pedido de la gran orquesta, no estoy segura si directamente de Cristian, lo que querían era que Bania se retirara para que él pudiera ingresar. Pero obviamente Bania tenía todo el derecho de estarse parada ahí si le daba la ganada. Nos gustaría saber si Carla Tarazona nos está viendo, qué opina de lo que ha dicho Bania, que ellos aparentan ser una familia feliz. Yo he intentado comunicarme con Carlita, pero no contesta. Que el papá, que la mamá, que el bebé, pero lo dice burlonamente Bania. Y si sabía si ellos estaban mensajeando después de la presentación que tuvo Bania en el otro programa. Oye, ahora, Carla, me he dicho un ratito. Dice Bania Bludao que ella tiene comunicación con Cristian Dominguez. ¿Qué problema tendría Cristian de subirse al escenario si tiene una relación normal? ¿Qué es lo que yo le digo? Si detrás de cámaras tienen una relación normal, ¿por qué entonces delante de cámaras si realmente son amigos? Porque podría suceder, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de comunicación es la que tienen? Porque cuando ella te lo dice en el oído, el público y nosotros entendemos otra cosa. Como que él ha estado afanando otra vez a Bania. Por eso es que yo luego le pregunto como que tu conversación, algún momento en la conversación existe un extrañando. ¿Te ha contado algo más? Yo creo que sí, porque mira el rostro de Bania. Ella se ríe, ella está contando algo. Como que dejando entrever algo. Exacto. Y lo que deja entrever a ella le satisface. Se le ve como feliz, como que feliz de esta situación. Andrea sabe algo más y no quiere abrir la boca. Sí, por supuesto que Andrea sabe algo más, porque cuando le dice en el oído, no sabemos completamente qué es lo que te ha dicho Bania. Me dijo que efectivamente sí, las pruebas obviamente... ¿La está afanando? Andrea. No, no me ha dicho, no tuve la oportunidad de conversar más tiempo con ella, porque luego yo me tuve que retirar a cubrir otras cosas. Pero sí, por las conversaciones que yo he tenido con Bania en algún momento, sobreentiendo exactamente lo mismo que ustedes y estoy segura de que... ¿Por qué razón Cristian tendría que conversar con Bania acá? Acá además se lo hemos preguntado y Cristian en algún momento nos ha dicho que no. Como que ya no tenía ningún tipo de contacto. Entonces ya desde ahí podemos sospechar algo, porque si hubiera sido normal la conversación de oye, mira, estoy haciendo esto y lo otro... Te voy a hacer un poco más clara la pregunta. A ver. Cristian Domínguez está buscando algo con Bania, según lo que te ha contado, ¿no? Pero ¿por qué esa carita? Es que sí, pues no sé. ¿Por qué ponés esa carita? Es que Andrea, tu expresión dice otra cosa. Lo que pasa es que no me ha contado algo, no me ha contado... No, te mentiría, no tuve la oportunidad de que me cuente al detalle, pero lo único que me dijo fue eso y en el oído que sí tenía los mensajes. Ahora. Y en realidad, pues, no sería las... como tú dices, no es la primera vez que Bania ya se refiere a este tema. Si Cristian merodeaba con la camioneta por el local, Cristian estaba esperando que Bania se vaya del local. Para poder subir al escenario. A la que firmó el contrato, la administradora le dijo claramente, hasta que Bania no se vaya, él no iba a subir al escenario. Pero eso puede ser también por respeto a Carla Tarazona, ¿no? Pero una cosa extra... Lo que pasa es que Luis Enrique no... Pero eso le estaría faltando respeto. El subir al escenario, mientras que Bania está presentando a la gran orquesta, no es una falta de respeto. No, 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 lo que me refiero es que Carla jamás va a atracar eso, pues. Pero Luis Enrique, este evento está desde hace un mes. Que está el flyer, en todo caso, conociendo la Carla, y sabiendo Cristian Domínguez que iba a estar animando a Bania bludado en ese escenario, él no hubiera aceptado. La gran orquesta no hubiera aceptado ese evento y bueno, contrataban a otra orquesta, ¿no? A Andrea San Martín también le hablaron de mensajes, pero tú no has visto los mensajes. No, porque de ahí, como te digo, me retiré. Pero mira la actitud, a Bania se le ve como ganadora en ese lugar, como diciendo yo me quedo acá hasta que me dé la gana. Es lo que se ve, ¿no? Recordemos también que Bania tiene un juicio pendiente con Cristian y no creo que se arriesgue a decir otra cosa más estando pendiente todavía. Ahora, Bania siempre la ha visto con esa actitud cuando declara. Sí, claro. Bueno, claro, Bania, me comentan acá que Bania siempre ha sido así, pero la veo más ganadora esta vez. Es decir, como diciendo yo soy la dueña de este territorio. Es lo que se siente aquí en el recorrido. Para descubrirse este ritmo de mentira lo que dice Bania, vamos a tener que escuchar a Cristian domingo. Y de hecho que lo hace con tal de fregar a Carla, ¿no? Porque si no es cierto, si no es cierto que se comunica con Cristian y Cristian tendría que salir a decir que no para defender de alguna forma a su esposa. A mí lo que me preocupa es cuando dice que están aparentando ser la familia feliz. Claro. Ese juicio está hasta el día de hoy y supuestamente le prohibiría a Bania comentar de su vida personal de lo que ellos han tenido o comentar directamente de Cristian. Sin embargo, esto está siendo totalmente comentado y sobre todo doble sentido. Dejar la puerta abierta, dejando entrever que ellos se comentan, que ellos se whatsappen, que se escriben. Decir que es una relación que solamente están aparentando. Ahora, no ha dicho que se whatsappean todo el tiempo, sino que han tenido hasta una comunicación. Tú le preguntas y ahí, mira, en ese momento ella se ve como que lo hace como diciendo, toma, así. Es decir, así eso significa que las comunicaciones son gratas, que no son comunicaciones de whatsapp ingratas, ni duras, ni trágicas, ni problemáticas. Es lo que dice su rostro. Pero ahora, si las conversaciones solamente han sido para hablar del tema del sillón, en todo caso yo creo que... Y el sillón terminó hace tiempo. Pero si efectivamente en ese tiempo se comunicaron, yo imagino que Carla debe saberlo, porque no creo que le esconda eso Cristian a Carla sabiendo que estas verdades siempre salen a la luz. Bueno, todo eso, lo que estamos comentando, ha salido a raíz del comentario que te hizo Bania a ti. Así que vamos a ver más adelante si Cristian se pronuncia y si sería cierto o no todo lo que ha dicho Bania. Y también qué dice Carla respecto a lo que Bania dice, que aparentan ser la familia feliz. Porque hasta hace un tiempo Carla decidió mantenerse al margen, pero ahorita está habiendo una declaración que están involucrándola directamente a su familia. A ella, a Cristian y a su hijo, exacto. Bueno, más adelante viene el zorro y Fiorella.